Música Mi nombre es Javier Molina de AstroCity.es Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de Youtube Hoy nos vamos a centrar en las cámaras Wifi Aquellas cámaras que nos pueden dar imagen y vídeo de manera remota Puedo visualizar en mi tablet o en mi móvil la imagen que está captando el telescopio Esto es muy importante porque empieza a revolucionarse el mercado Hay un cambio de tendencia importante Hay marcas que ya están sacando telescopios Wifi que podemos utilizar desde nuestro móvil Y hoy vamos a analizar en este vídeo aquellas cámaras que nos permiten llevar imagen, vídeo y fotografía de manera remota a nuestros dispositivos portátiles Hay varios dispositivos que nos van a permitir llevar la imagen al móvil o la tablet El primero es el Asier de Zen One Optics Es un módulo profesional que nos va a permitir enfocar, programar sesiones y hacer funciones avanzadas para astrofotografía de cielo profundo Lo normal es que esto lo compre alguien que ya lleva mucho tiempo en el mercado haciendo astrofotografía y quiere dar ese salto a lo remoto Es complejo y no es económico Con lo cual lo vamos a tratar en otro vídeo aparte Hoy vamos a tratar de la cámara que tengo montada La Wifi HD Pro de Breser Es una cámara color, es HD Y lo más importante de todo es multidispositivo Con la misma cámara varios observadores desde su móvil o desde su tablet van a poder ver la misma imagen Así que vamos a analizarla paso a paso Voy a presentaros ahora el equipo que vamos a utilizar para esta prueba Estamos hablando de un triplete apocromático de Explore Scientific espectacular 127 milímetros de apertura, 952 de distancia focal, f7.5 Vamos a utilizar extensores de GSO, de autocentrado Y vamos a utilizar la cámara Wifi HD Pro color de Breser Con la montura que ya estáis viendo AZ-EQ6 Una de las mejores monturas actualmente en el mercado Que además podemos poner un módulo Wifi si quisiéramos Y ya tendríamos un observatorio completamente remoto Podríamos estar a 6 metros si queremos dentro de casa sin pasar frío Y trabajando con tanto imagen como movimiento con nuestro equipo Así que vamos a ir con este pedazo de equipo a ver cómo se comporta esta cámara Hemos elegido uno de los objetos más complicados del cielo hoy Y es Saturno Saturno está hace dos meses fuera de su oposición Con lo cual se va a ver pequeño Y es muy probable que no tengamos el mejor sim Pero vamos a intentarlo Tenemos muy buen equipo y tenemos una cámara que se desenvuelve bien Con objetos del sistema solar Así que todo un reto para esta noche Vamos a por ello Vamos a conectar ahora la cámara a nuestro dispositivo En este caso voy a usar un Note 9 Y voy a usar la cámara Wifi Lo que he hecho es apretar el botón de encendido de la cámara Wifi 3 segundos A los 3 segundos directamente ya vemos la luz azul Que indica que ya se ha activado el Wifi Nos vamos a ajustes Nos vamos a conexiones Nos vamos al Wifi Y ahora se analiza las redes Wifi disponibles Vemos la cámara Breser aquí Pinchamos en Breser Y se conecta Este procedimiento es muy sencillo Y hay que hacerlo antes de ir a nuestra aplicación Una vez conectado Volvemos atrás Y vamos a la aplicación que nos hemos descargado previamente Que es la aplicación Wifi Camera de Breser Pinchamos sobre esta aplicación Y podéis ver que ya nos ofrece la cámara Wifi de Breser Pinchamos sobre ella Y nos da como activado Y simplemente pinchamos en Connect Y se nos abre directamente la cámara Ya está captando señal Y nos da la posibilidad de regular parámetros Aquí tenéis todos los parámetros Que podemos regular Pues como en todas las cámaras Tenemos la ganancia La exposición El ISO El color Lo podremos regular De tal manera Que si os dais cuenta Simplemente lo que he hecho Es entrar en mi móvil Una vez encendida la cámara Buscar la red De la propia cámara Y luego entrar en la aplicación Que me he descargado Y ya directamente empieza a tomar imagen Así de fácil nos conectamos Vamos ahora a por Saturno Tenemos un Saturno Como veis en las imágenes Fuera de oposición Se lleva marchando dos meses Del máximo acercamiento de la Tierra Está afectado por la dispersión atmosférica Hemos tenido que usar dos barlos Una dentro de otra Para poder ir a un aumento mínimo aceptable Con lo cual no son ni de lejos Las condiciones óptimas No obstante Considero que la cámara cumple Es una cámara de iniciación Nos va a dar prestaciones de imagen Vídeo y visualización remota Y es una cámara suficientemente aceptable Suficientemente buena Como para dar ese primer paso Dentro de la astrofotografía Y la visualización Si bien es cierto que Obviamente con el objeto Con el que mejor se va a desenvolver Es la Luna Podremos recorrerla Podremos ir a más aumento Menos aumento Y disfrutarla plenamente Así que digamos que es una cámara Que nos convence Para lo sencilla y económica que es Este ha sido un videotutorial de AstroCity.es Muchas gracias por estar ahí Y siempre darle like y compartir Si te ha parecido de utilidad Nos vemos en nuestros próximos vídeos Tutoriales o pruebas De nuestro canal de Youtube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!